Hola, hola, bienvenidas una vez más a un nuevo video de mis ideas y costura. El día de hoy les traigo por acá una hermosa manga. Vamos a realizarla. Y para eso vamos a empezar con nuestra manga básica. Que es esta que les traigo por acá. Aquí tengo mi manga básica y voy a cortar esta parte de abajo que va a ser para hacer un puño. En la parte de abajo de la manga y la voy a guardar. Voy a trabajar con esta parte de acá. Bueno, aquí ya marqué la mitad de mi manga, por aquí y hasta acá. Ahora lo que voy a hacer es que en este lado voy a medir. De esta manera, desde la mitad de mi manga hacia acá, voy a marcar 11 centímetros. Y ahí voy a estar marcando. En esta parte de aquí voy a sacar medios centímetros. Y lo que voy a hacer es que voy a unir estos dos puntos de una manera curva. Ya vamos a ubicar nuestra regla de la forma que más nos guste. Yo quiero que me quede bastante curva. Entonces voy a tratar de hacerla con esta. Bueno, con esta me gusta más la forma que me da y voy a ir redondeando hasta unir. De esta manera mis puntos. Ahí. Y por aquí vamos a cortar. Antes voy a estar marcando por aquí con unas flechitas para saber luego por dónde voy a tener que unir nuevamente. De esta manera me voy a guiar más fácil. Y ahora sí vamos a cortar. Voy a cortar esta parte que acabo de marcar. Esta la vamos a guardar y voy a estar utilizando esta que me quedó acá. Vamos a iniciar desde la parte de acá. A marcar, vamos a sacar cinco partes. Una, dos, tres, cuatro y cinco con la de acá. Vamos a comenzar marcando. Vamos a marcar desde aquí nuestras líneas. Cinco centímetros. Voy a hacer las otras de cuatro y medio. Uno, dos, tres. Vamos a pasar nuestras líneas de esta manera. Así. Si quieren guiarse por centímetros, entonces pueden ubicarla. De este lado a ocho centímetros hacemos nuestra primera línea. Yo voy a poner mi regla así más o menos como yo quiero que me queden. Esa me quedó de ocho. Esta me quedó de seis. Vamos a hacer otras dos acá. Voy a hacerla así. Y una, dos, tres. Necesito sacar otras dos. Voy a dividir esta. Allí. Una, dos. Tres, cuatro y cinco. Vamos a marcarla. Porque ahorita las vamos a cortar y después no sabemos en qué orden nos quedó. Aquí hice separación de cinco. Nuevamente cinco. Y acá ya lo que me quedó. Entonces vamos a cortar estas partes. Por todas las líneas. Yo las voy a cortar todas, total. De esta manera. Así. Las vamos a separar. Y ya ahí tenemos nuestra manga separada, total. Vamos a guardar las otras dos partes donde no se nos pierdan. Y ahora vamos a utilizar un nuevo papel para poder modificar nuestra manga. Esos cortes que yo realicé allí son para hacer unos pliegues. Entonces necesito reorganizar mi manga en otro papel. De esta manera voy a ubicar mi papel. Y voy a ir ubicando mi manga. Desde acá la voy a ubicar. Voy a empezar ubicando esta parte de mi manga. De esta manera. Vamos a tener en cuenta también la número uno. Que nos debe de quedar en esta parte de acá. Esta parte de aquí, recuerden que ya va ovalada. Entonces vamos a ir abriendo. Esta va a ir acá. Acá. Y acá. Así. La voy a organizar así. Y enseguida voy a ir dando la separación que yo quiero darle a mis pliegues. Debe de ser la misma cantidad en los dos lados. Entonces ya teniendo esto aquí. Lo voy a sostener. Y voy a empezar a medir. También vamos a necesitar cinta. De esta cinta. Para ir pegando nuestras partes de la manga al papel. Voy a poner mi primera manga. Perdón. Mi primera parte. Y de separación yo le voy a dar. Recuerden que esto es opcional. Dependiendo que tan grande quiere que le queden los pliegues. Asimismo le va a dar de ancho. Vamos a poner cuatro centímetros en esta parte. Voy a poner en esta parte de tres centímetros. Tres. Entonces. Voy a iniciar. Ubicando. Esta se me rodó. Esta. Mido los tres. Y ahí pongo. Esta punta. De mi cuarta parte. En la parte de acá. Le voy a dar igual. Ahí. Voy a pegar por aquí que no se me vaya a mover. Y voy a medir de igual forma los mismos tres centímetros. Y voy a pegar también esta punta. Así vamos a ir haciendo. Con toda. Vamos a ir midiendo de tres centímetros. Y vamos a pegar. Y vamos a pegar. Vamos a cortar por toda esta parte. Pero primero yo voy a dibujar nuevamente mi manga. Y ahora sí voy a cortar. Así va a quedar nuestra nueva manga. Ahora vamos a pasarla a la tela. Vamos a hacer los pliegues. Aquí. Antes de pasar a la tela. Para organizar bien nuestro patrón. Ya que al hacer los pliegues. Nos podemos notar que acá nos va a sobrar. Entonces lo vamos a doblar. Para organizarlo. De esta manera. Y ahí sí vamos a recortar todo lo que nos queda sobrando. Por aquí. Emparejamos bien. De esta manera. Y ahora sí. Vamos a pasar a la tela. Vamos a pasar a la tela. Vamos a pasar un nuevo video. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Mira. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este fue el resultado de nuestra manga, espero sea de gran ayuda para ustedes. Espero este video les haya gustado y si les gustó no olviden darle like y suscribirse al canal para más tutoriales como este.